El día que se ponga de moda aprender la mente de los perros, ese día los perros estarán salvados. Bienvenidos a Borja Caponi Academy, tu coach cuántico canino. ¡Ah, espera! Sí, tu coach cuántico canino. En el vídeo, quiero hacer una aclaración, en el vídeo de, por aquí lo dejo, si el perro te puede curar la depresión, a lo que me refiero es que el perro debe de ser el puente para tu mejora personal, para sacar tu líder de la manada, para sacar tu mejor versión. No para aprovecharse del perro, para subirte las neurotransmisores, que está bien, está bien porque es una herramienta exógena, que viene bien porque le cuidas, le sacas, entonces sí, evidentemente, pues también te viene bien porque mantienes activo con el perro. Sin embargo, la clave de todo es que el perro puede ayudarte a sacar tu fuerza mental, porque el perro te necesita fuerte y no débil, así que vamos a complementarnos. Y acuérdate, primero hay que formar una unidad. Aquí te lo enseño en Borja Caponi Academy, tu coach cuántico canino. El perro es el puente para tu mejora personal. Empezamos con el vídeo. El videíto del otro día, si vuelvo a la tele, clickbait. Ah, pero antes, Lobo Azul, código descuento Borja10, a mí me hacéis su gran favor, mucho más a mis perros, hay un montón de variedades, echar un vistacito, ¿vale? En su web, www.biensozlobazul.com, metiendo el código descuento Borja10, tenéis el 10% de descuento. Y gracias a todos, y gracias a todos los que estáis comprando con el cupón, porque así saben que vienen de mi parte, y mis perros y yo, os lo agradecemos de todo corazón. Bueno, ¿qué os digo? En el vídeo del otro día, es increíble los comentarios. Bueno, gracias a todos por los comentarios, de verdad. Sin embargo, quiero deciros que todo el mundo intenta hacer lo que yo hago en la tele. Y acordaros bien que lo que yo hago en la tele es de hace más de 18, 20 años. Que yo ya tengo 46 años. Estamos bien, estamos con la gorra. Bueno, también me encanta el fitness. A ver si hago alguna colaboración con algún youtuber fitness. Pico, piquito de oro, coño. Llámame y hablamos de perro, de fitness, de toda la comunidad. Que yo estoy al lor de todo lo que pasa con uno, con otro, con amorosi, con toda la historia. Bueno, ya nos centramos en lo del programa de televisión, que es lo que quiero decir. ¿Por qué la gente me ve de esa manera? Eso es lo que a mí me causa tanta curiosidad. La tele embeleza. Al verme la tele, la gente intenta hacer lo que ve en la tele, para evitarme. Y eso es un gran error. Primero que en el programa lo dice. No intenten estas técnicas sin la ayuda de un profesional. Bueno, de todas maneras, esto solo lo sabía hacer yo. Porque si no sabes hacer bien, darle la vuelta al perro. Que no hay que hacerlo. Tendríamos que hacerlo con algún perro dominante que viene a atacarnos y tal. Y hay que saber hacerlo bien para no hacer daño al perro, evidentemente. Pero tampoco que te hagan daño a ti. Porque los perros no tienen piedad. Si van a por ti, van a por ti. No porque yo le haya puteado, sino porque el perro ya se ha ido de madre. Los dueños no lo controlan. Y también ellos, los de la tele, a veces me obligaban a... Haz un poquito aquí de show para que haga un poquito de salsa. Si no, no pasa nada. Claro, porque yo al principio les decía, me decían ellos, los de la tele, ¿Y qué vas a hacer ahora? Yo por lo de siempre, poderes mágicos casi. Pero lo importante es que el humano aprenda. Por eso, para aprender bien de perros, tenéis que venir aquí. Y no por un programa de televisión, que podéis coger algún concepto. Pero acordaros bien que lo que sale en la televisión, yo ya no lo practico. Por eso, en mi canal, os dais cuenta de mi tesis real, ¿no? Y sin embargo, fijaros que la gente me pide, vuelve a la tele. Y ahora, ¿por qué? Sí, está bien, pero si me tenéis en carne y hueso, ¿para qué? La pide de la tele. Y ahora os quiero hacer una pregunta. Esperaros hasta el final del vídeo, porque quiero haceros una pregunta personal. Lo que quiero deciros es que lo de la tele ya tiene muchos años. Pero fijaros como os gusta ver la interacción entre el perro, la familia y yo. Yo llevo muchos años de sacrificio por estos animales. Yo vivo casi al día. Llevo limpiando pisos y cacas de perros muchos años. Día y noche sin parar. Con un sacrificio tremendo, con más de 30 perros que he tenido. Porque en la televisión tenía, lo he dicho mil veces, al ciclón, a Bahía. Tenía ya aquí, había tenido antes bóxer, como digo en mi historia. Había hecho pati, estramento, positivismo. Había hecho el suchun, el gecko, el mundorrines. Había hecho de todo. Rastreo, ataque y defensa. Hay un montón de vídeos por ahí que lo podéis ver en mi canal. Lo que quiero decir es que he aprendido muchísimo de perros y no tienen nada que ver con la tele. Porque la tele sabía un 20% de lo que sé ahora mismo. Insisto, porque salga en la tele, no tenéis por qué no llamarme o querer invitarme. Yo soy normal, de carne y hueso, como dije el otro día, que a mí mi pasión es enseñaros aquí, en vivo y en directo. Y evidentemente, esto es mi trabajo. Después pagáis un dineral en adiestradores de estos de los de siempre y cursos que valen una pasta. Me llamáis a mí, de verdad, llorando muchas ocasiones, que me he gastado un dineral a ver si el de la tele me da la pauta mágica. Y aquí no hay pauta mágica. Lo que hay que hacer es aprender de perros bien, viniendo a sentir a los animales, a aprender el lenguaje corporal, a corregirte con la correa, a pasar un día aquí fantástico. Y la pregunta que os hago es, y yo tengo mis e-mails, pero fijaros qué curioso, o sea, del Facebook me salen dos, tres clientes al mes, no hay más que, perdón, al mes no, al año, no hay más que hater. Madre, es una perra. La gente no sabe mi vida, me insulta, yo me lo he tomado WhatsApp, o que sí, soberbia, de unas cosas dicen. Tengo aquí que, os iba a leer un poco comentarios, pero la verdad que da igual. Entonces, como me ven en la tele, se han anclado en el pasado. Ese es mi problema personal. ¿Por qué tengo que explicar a todo el mundo que yo ya no trabajo como la tele? Y aún uno acaba hasta los cojones, la verdad. Que sí, que yo puedo ir a tu casa, pero ya os dije el otro día que te tengo que cobrar más, a no ser que viva cerca, pero si es que da igual, lo mejor es venir aquí. Lo mejor es venir aquí. Llevo mucho sacrificio, muchos años, muchos perros, muchas clases, pero lo que quiero decir de las redes sociales es que al verme en la tele, en el Instagram hay más de 10.000 personas, han salido uno o dos clientes. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque al verme en la tele, me ven un personaje. Me ven como un ente. Y también me ven como una persona inaccesible. El lucro cesante podría ser. Y lo que os digo, como tú has salido en la tele, hay gente que se cree millonario, pues gratis. Luego llamáis a los administradores y a eso sí les pagáis y os toman el pelo. Que yo no distro perros, yo te enseño a meterte en la madriguera del conejo. ¿Qué significa? Que te enseño a meterte en la mente del perro verdadera. Que llevo estudiándola años y aquí lo flipáis en un día. Antiguamente se hacían más cursos, la gente llamaba para cursos, se venía una semana, dos. ¿Cuánta gente me llama? Que han ido a hacer cursos que valen una pasta. Y les han tomado el pelo. Más de 3.500 euros me llaman a mí que sé aquí las prácticas. ¿Pero qué te han enseñado? Y no saben ni qué decirme. No han visto ni un perro, es como interactivo, una cosa extraísima. Yo qué sé, pero la gente lo paga porque tiene un marketing muy bueno y pues le sacan la pasta. Pero muchísima gente. Mi vida es daros clase por ahora. Luego el tema es que esperáis demasiado para aprender. Por eso, como ha empezado el vídeo, el día que se ponga de moda aprender la mente de los perros, ese día cambiará todo. Porque no hay que esperar a tenerlos mal, llamada problema de conducta. Ah, como yo no tengo problema, no te llamo, no aprendo. Te miro cuatro trucos, cuatro cosas, que no va así. Aparte, esto no es mecánico. No va mecánico los perros. Es orgánico. Hay que aprender cómo te mueves, cómo mueves los brazos, el triángulo de seguridad, cómo tienes que moverte, cómo tienes que pensar, cómo tienes que sentir al animal. Aquí lo que se aprende es algo increíble. No tiene absolutamente nada que ver con nada. Que llevo muchos años de lucha, que a mí me la trae floja. No me da la presión salir de la televisión. Que no me veáis. Que sí, que está bonito y que está. Pero desde fuera parece una cosa que no es. Yo hablo con todos vosotros. Contesto el Facebook, contesto los privados. A mí me da igual. Si me voy por la calle un día cuando he ido, hago una foto. Pero me parece algo tan absurdo. La tele embeleza. La tele embeleza, cuántas veces lo he dicho. Luego los comentarios. A veces alucino, ¿no? Pero si yo lo que quiero es que vengáis aquí a aprender. Ah, pues que quieres ganar dinero. Es mi trabajo. Claro que quiero ganar dinero enseñando la psicología del perro. Qué cosa más bonita. Toda mi vida aprendiendo de perros a full de mango. A full de mango para luego enseñaros a vosotros. Pero no por un tutorial. Lo bello, lo increíble es venir aquí. Un par de días, lo pasamos pero mal y punto. Que yo no tengo que estar pidiendo clientes ni trabajo. Tenía que salir natural. Y una de las cosas que me tocan los cojones. Es que la gente espera aprender la mente del perro. No, ya no aprender. Como si fuera una lavadora. La gente cuando el perro se le va de madre. Entonces llaman llorando. Desesperado. Que es lo que me tocan los cojones. A ver si le soluciona el problema. Es que no existe el problema de conducta. Hay que aprender la mente de estos animales desde que entra en casa. Y si ya tienes el conflicto. Date cuenta que te lo voy a explicar. Ya está. Por Whatsapp. ¿Por qué está ocurriendo esto? Porque siempre. Es lo mismo. O perros que atacan. O perros que tienen miedo. Siempre lo mismo. Que persiguen una cosa o la otra. Siempre es lo mismo. Yo no tengo. Yo veo al perro en los vídeos que me mandan. Pero tengo que ver a la persona. Esa es la clave. Cambia al humano. Cambia al perro. Amigos. Vuestros miedos serán vuestros pecados. Aparte como molan estos videitos. Aquí también con este fondo. Todo el montaje que hacemos tan chulo. Con los memes. Intento que os riáis con esa música trap. Que encontró tan chula. Hay un montón de vídeos que son apasionantes. De verdad os lo digo. Ahora la pregunta. Que quiero que me dejéis en los comentarios. ¿Por qué os frena venir? ¿Si os da vergüenza? ¿Si es por dinero? ¿Si es porque me veis inaccesible? ¿Porque te da corte? Me gustaría saberlo. Porque esto para mí puede ser un inconveniente a nivel laboral. Evidentemente. Luego es casi el 99, 98% me llamáis totalmente desesperados con el perro. Es rarísimo que me llaméis con un cachorrito. Que tiene que ser lo normal. Aparte de los videitos tan chulos. Como los hacemos con mi colega Víctor también. Como se los mando por el WhatsApp totalmente artesanal. Y bueno. Si alguien me quiere regalar una cámara. El demonio. Ah, que muchas veces me dicen. Le ponemos efectos, el espejo, los memes, los ruidos, las letras. Están montados que te cagas picadito. Yo lo hago lo más bonito posible. Lo más transgresor y vintage. Que sabéis que me encanta. Que bueno amigos y amigas. Que soy normal. Que la tele me trae consecuencias graves. Porque al verme la tele. Pues eso es como que este tío será millonario. No sé cuánto. Uy, quiere ganar más dinero. Claro, la gente piensa así. La gente. Mucha gente está fuera de la olla. Está ida de olla. Mucha gente está ida de olla. Muchísima gente que se piensa que por qué se ha ido la tele. No lo sé. Yo no puedo cobrar. De verdad. En el Facebook lo puedes ver. Flipas. Porque es un pesetero. No sé cuánto. Pero qué pasa. Que el de Leal Khan no lo cobra. El de las mascotas estas urbanas. La chavala esta que se está multiforrando. Y que sabe cuatro cosas. Que me recuerda a mí antes de Malas Pulgas. Que está multiforrando. Con grupos de Telegram, de WhatsApp. Que para arriba, que para abajo. Que ahora antes de acabar diré esto. Por si queréis. Lo dejáis en los comentarios. Hacemos un grupo de WhatsApp. Y lo hacemos baratito. Todos se forran. Todos. Todos los terminados en Cannes. En Ducan. El otro. Los hermanos estos de los Mariscato. Están multimillonarios. Ganado una pasta. Y no tienen ni... Es alucinante. O sea, a mí me conté unas cosas. Yo me vi a los cursos de esta gente. Y digo, pero por favor. O sea, es que yo no enseño de instrumento. Yo te enseño de perros. De verdad. Esto es Nacho y Narceo Graphic. Aquí con mi gorra. Con mi camiseta. Que ya se va el veranito, amigo. Que ya se va el veranito. Bueno. ¿Qué os digo? Que no tengáis corte al llamarme. Si queréis me llamáis normal. Que olvidaros de la puta tele. ¿Y qué os digo? Podríamos hacer un grupo de WhatsApp. De 10, 15 personas. Dos o tres grupos. Y me mandáis... Hacemos directos de vez en cuando. Me mandáis vídeos. A un módico precio. Si queréis. Me lo decís. Me mandáis un privado a la página web. Por aquí la dejo. Y hacemos grupos de WhatsApp. Más baratito. ¿Vale? Y así yo gané un poquito guay. Y vosotros sale más barato. Y hacemos videollamadas. Y me mandáis vuestros vídeos. Y os mando audios. Como la vida misma. Aquí me tenéis. En CardiWare. Cambia al humano. Cambia al perro. Esa es la filosofía. Si quieres a tu perro proveer lo que piensa. ¿Qué más decir? Os hago una pregunta. Dejadme en los comentarios. ¿Qué es lo que a veces os da? Os frena venir. Porque hay gente que no puede pagar. Hoy hay clases desde 200 hasta para adelante. Según los días que vengas. Pero lo normal es lo que está en la página web. Y sí, por videollamada. También puedo enseñarte increíble. Porque tú me mandas vídeos. Yo los veo y te digo. No, súmalo brazo. Si es que la clase es para vosotros. No andes así. No te apoyes ahora la correa. La clase no es para el perro. La clase es para vosotros. Por Dios de mi vida. A ver si se los ve de la cabeza. El problema con los perros es que no hay problema con los perros. Es que no aprendemos desde el principio. Y la pregunta es. ¿Cuál es el freno a llamarme a venir? Porque los comentarios. Es curioso, de verdad. Con todo mi cariño os lo digo. No quiero que me veáis como un personaje de la tele. Quiero que me veáis como un amigo. Que quiere enseñaros. Y evidentemente. Mis años de experiencia. Muchos. Muchos. Hay que pagarlos. Tampoco tan caro. Cobran el triple los adiestradores por ahí. A no ser que busques a uno de 40 euros. ¿Eso quieres a tu perro? ¿Un adiestrador de 40 euros? No, no. Eso no es que le da al perro. Si tú quieres a tu perro de verdad. No es que gastes algo sin sentido. Sino que buscas lo mejor. Y aquí en el cobre con el cariño. En un par de días. Te vuelvo a la vida. Amigos, adiós. Adiós. Aprende lo que piensas. Y no lo abandones. Nos vemos. ¡Como iba!